Estamos de regreso en UJAD Noticias. Le comento que del 4 al 8 de diciembre se llevará a cabo en Tabasco el 17º Congreso Nacional de Investigación Educativa 2023. Hoy fue presentado ante los medios de comunicación. Del 4 al 8 de diciembre se realizará en Tabasco el 17º Congreso Nacional de Investigación Educativa 2023, que organizan el Consejo Mexicano de Investigación Educativa y el Gobierno del Estado de Tabasco, en colaboración con las instituciones de educación superior de la entidad, entre ellas la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Este martes en rueda de prensa el secretario de Investigación, Postgrado y Vinculación de la UJAD, Wilfrido Miguel Contreras Sánchez, destacó la importancia que este foro tiene para los investigadores, profesores, estudiantes y otros actores sociales interesados en esta materia. Para nosotros como universidad el hecho de que se haya seleccionado a la UJAD como sede de un evento tan importante a nivel nacional, es muy grato agradecerles de nuevo por haber escogido a Tabasco y por haber escogido a la UJAD como sede de este gran Congreso. Y digo gran Congreso porque es de gran magnitud en todos los sentidos, no sólo por la cantidad de personas que se reúnen, los familiares que los acompañan y que afortunadamente eso apoya en la economía local, sino también porque los congresos son el punto de encuentro de las nuevas corrientes, de los nuevos conocimientos, de las nuevas teorías. Por su parte la presidenta del Consejo Mexicano de la Investigación Educativa, María Guadalupe Olivier, señaló que se contará con la participación de 10 universidades de la entidad en este magno foro que reunirá expertos y profesionales del país del más alto nivel. Es un espacio que ha tenido una confluencia muy importante también en otras organizaciones de este tipo en América Latina. Recién hemos tenido invitaciones de diversas instancias a nivel Europa, a nivel Estados Unidos, justamente a nivel de América Latina también, donde la presencia del COMIE a lo largo de estos 30 años ha tenido una labor muy importante. El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de la Secretaría de Turismo de Tabasco, Juan Carlos Calderón Alipi, dijo que se espera la visita de más de 2.500 personas a este congreso, interesadas en aprender y sobre todo dar a conocer sus avances sobre el entorno político, económico, social y cultural de sus estados. No es cualquier evento el que viene a la ciudad de Villahermosa, es sin duda uno de los eventos más importantes, yo los pondría en el top 3 como los eventos más importantes que vamos a tener este año aquí en Tabasco. No ha sido un trabajo fácil tampoco. En esta rueda de prensa realizada en el Aula Magna del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza en Zona de la Cultura, asistieron también el coordinador del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, Alberto Ramírez Martinelli, y la directora general de Planación y Evaluación Institucional de la UJAD, Verónica García Martínez. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAD Noticias.